Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo de domingo, 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 domingo. Gracias a toda la gente que está aquí en estos momentos y les voy avisando desde ahorita que este Chisme Sumo está muy largo. Ya no tenía ya dónde más apuntar los chismes. Así que vamos a empezar rápidamente y vamos a hablar rápido a ver si todo esto acaba ya. La primera que les voy a contar es que Tony hizo la coreografía de la Mitch. Es que está Tony Latino ahora, pues ustedes ya saben. Y la Mitch, asombrada, también le hizo un dúo y está contentísima. Otros que están contentísimos son los Sibling porque van a salir en un videoclip de los Ciencio. Imagínense hasta dónde llegaron, amigos. Hay que felicitar a Mario Ruiz y estoy recalcando esta noticia porque a él se le ocurrió venir a pasar su cumpleaños aquí al Perú, a Machu Picchu. Con su compañera ahora de vida, Luana. Y es más, sellaron su amor con un candadito por allá. Y otros que parece que también regresaron. No sé si ustedes lo siguen, pero Flavia y Patricio porque nuevamente se volvieron a reencontrar para hacer colaboraciones. ¿Qué tipo de colaboraciones eran? Pobre Luciana, llora de impotencia. Vamos con un tema que está más armado que la rosa de Guadalupe. ¿Y por qué decimos esto? Porque estos dos personajes siempre se andan metiendo en problemas. Ya no se sabe a quién creerle, amigos. Yo les cuento. Saori denunció a Pablancho críticas. Los hechos son así. La Saori había colgado un video, la verdad, íntimo con su pareja en ese momento. En sus historias de Instagram. Entonces, Pablancho y otros más empezaron a publicar el mismo video y a circularlo por las redes. Saori salió a decir que la habían hackeado y que ella no había publicado nada. Lo mismo quiero decir. El que subió... Yo no subí la historia. Voy a aclarar. No subí la historia. Para la gente que me dice... Ay, tú subiste la historia. No lo subí yo. No lo subí yo. Me hackearon. Y no estoy diciendo ni una broma. No tendría sentido por qué publicarlo, ¿no crees? Entonces, ya viene a ser un delito porque están... BIO. Puntos suspensivos. Lando su intimidad, amigos. Así que lo fue a denunciar con todo. Y también le advirtió a las otras personas, sobre todo al chico. Amigo de la ex del novio nuevo. Que también bajara el video porque le podía pasar lo mismo. Es donde el pablancho no pudo más y dijo que, por favor, él no puede ir preso. Que él no puede ser ahí. Sufre de tantas cosas que mejor escuchan. Contigo nunca más voy a hacerte daño. Fue un error haberte conocido. De verdad. Fue un grave error haberte... Haber pensado que eras mi amiga. Pero ya. O sea, por favor, párala. Que sufre de problemas psiquiátricos. Entonces, estar encerrado en un calabozo. Yo no me veo así. No me veo así. Me da miedo pensar el simple hecho de estar ahí adentro por algo que yo no hice. Por un delito que yo no cometí. Entonces, el pablancho llora de impotencia. Obviamente, la gente no le ha creído nada de lo que está pasando. No creía que Saori le hayan hackeado el Instagram solamente para publicar esas historias. No creían que pablancho esté llorando. No creían tampoco en la denuncia. Entonces, ¿cómo será la cosa? Vamos a enterarnos después. Otro que también estuvo por la policía en estos últimos días fue el Josie Martínez. Porque lo atacaron afuera de un centro comercial. Entonces, en ese momento los huevones se ponen achorados. Comienzan a meterse contra ellos. Y ahí es donde Aaron se mete porque un chico como que le levanta la mano a Mafer. Y como que Aaron se mete para defenderla. Y ya pues, o sea, Aaron... Yo tenía esto cuando yo estaba tratando de hablar. Ajá, o sea, acá hay una historia. Escúchame, eran 12 personas, literal. Yo llegué al arcomar al frente del Marriott, por ahí. Y había un... Era ese grupo de personas, que eran como 12 o más, que me convenzaron a joder así. Uno de ellos sacó una navaja, literal. Y era el que estaba atacándolo. Entonces, ese cabrón pudo haber sacado la navaja, clavarle ese mar... Estaba, lo mar... ¿Y qué pasaba ahí? Para esto, en esta parte, había serenazgos. Y los serenazgos se dieron cuenta de la perilla. En vez de agarrar a los que estaban haciendo el acto de homofobia, porque uno... Y otra cosa, o sea, en la comisaría les dijimos que fue una acta de homofobia, porque uno... La homofobia se puede anunciar, y porque es un acto de discriminación. Y me dijeron... Ya, para ti no te pegaron. Y yo... Y lo peor es que la policía no hace nada si no te ve con la cabeza rota. Pues, y eso, creo que con la cabeza rota dicen... Ay, no, es daño leve. La Rosalía. La Rosalía, que está más enamorada que nunca, hizo el tren de mar. Gracias, le pone mar. Y los comentarios son muy chistosos, porque dicen... Hasta la Rosalía da créditos, porque literal, o sea... La etiquetó. Una chica nos comenta que la mamá... Ha sido profesora de JJ. Y que ella le estaba mostrando un videíto cuando salió que era su profe. Espérate, o sea, porque... Esta niña fue mi alumna en el Thomas Jefferson en segundo de primaria. O sea, esta es Jimena, fue mi alumna. Yo fui su maestra. Y yo así de... ¿Qué? ¿Qué, mamá? Mira, esta es mi mamá. Hola, Jimenita. Soy mi solecito. Solta, jefe. Y Jimena, pues, la reconoció. Oh, my God, la Miss Sol. Si me acuerdo, dile que la extraño y te amo a ti también, nena. Nuestra amiga Diana Larume anda diciendo que no valoramos el éxito de ella por ser mujer. Así es, amigos. Estamos en 2021 y las mujeres aún seguimos recibiendo este tipo de comentarios. En donde nuestro trabajo y nuestro esfuerzo se ven muy subestimados. Pero déjame decirte algo. Cuando ves a una mujer exitosa, no quiere decir que hay un nombre detrás de ella dándoselo todo. Entonces yo le escribí, ¿no? Que no era por eso le pongo. No, no lo dijo por exitosa. No, lo dijo porque eres mujer, mamá. Lo dijo porque tu amigo el cuno sacó ese comentario que tú tenías Sugar Daddy. Nadie más sacó el comentario sino tu amigo el cuno. Y lo borró. No, porque Diana está en mi comentario, nunca me respondió, pero sí se dio el tiempo de borrarlo. Igual te voy a aclarar aquí también. No es que vemos a una mujer exitosa y decimos, ay sí, a ella alguien le está pagando la carrera. Solo que esta vez tu amigo dijo de que estabas teniendo todo lo que tenías porque había alguien detrás. No lo hemos dicho nosotros, anda reclámale a tu amigo el cuno. César Pantoja dice que extraña a alguien. Entonces dice que está en esa foto que más o menos la muestra ahí casi como que de costadito. Pero los fans están segurísimos que la foto es de Katia. Otro que dice que extraña mucho a alguien es el Edwin. ¿Para qué te vas, pues Edwin? ¿Para qué te vas? Que extraña a su amor, la Mon. Igualmente pues Mon también dice que extraña a Edwin. Encima le hace un bailecito. Vale que le extrañe más. Y la 2 me dice, y a mí no, a ti en privado, mana. A ti en privado tú y yo solitas. La que está bastante triste también es al izquierdo diciendo que yo sí extraño mucho a alguien. Entonces le comentan que tal vez extraña a su ex Paulina. Pero yo no entiendo, o sea, se aman, se quieren y terminan. No logro entender, amigos, porque quieren sufrir así de gratis. Pasamos a esta sección que todavía no tiene nombre. O sea, le iba a poner los cheros, pero es que acá el peruchero es muy feo, amigos. Es otra cosa. Significa otra cosa más íntima. Bueno, ahí me dicen qué nombre le podemos poner. La cosa es que fue el cumple del Augusto, ¿no? Con un carrazo se fue. Dijeron que era alquilado, prestado. No sé, la cosa es que lo consiguió. Ahí está el carrazo y se fueron de fiesta porque no puede faltar la fiesta. Y parece que ahí dentro de la discoteca, donde no los veía nadie, se están dando un besito a Nicole con Augusto. O sea, para mi parecer es un besito. Están muy cerca, cariñitos. No puedo decir nada porque no hemos estado ahí. Pero es un beso para mí. Lo bueno es que la Nicole, aunque no le haya dado un besito, le va a enseñar otra lengua. Que estoy hablando del inglés, pues porque ella habla inglés ahí ustedes. Enseñate a repilo porque cuando habla inglés es... Tenía otra voz cuando habla inglés. A ver, hacernos una frase. Dedícalo a una frase. Estoy muy feliz, amiga. Dije, estoy muy feliz de estar aquí. Ay, papi... Bueno, mi gente, estamos haciendo fila, así que los voy a abandonar. Ya después, al otro día, ¿no? Ya cuando estaban más relajados, después de la resaca, se mostraron en la piscina. Pero un poco cariñosos. Mejor mucho, bastante cariñosos. Bastante, mucho. Un montón. Sí, 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 sí. Y compartieron TikToks ahí en la piscina. Compartieron abrazos sobre todo porque se veían bastante cerca. O sea, estaban pasándolo relajados y bien. Y ya que estaban haciendo un en vivo, pues, empezaron a comentar y a contar cositas. Como que si se harían un tatuaje o que se harían juntos. ¿Tú ya se haces un tatuaje, verdad? No. ¿Sí? No. Vamos. Tengo que cuidar a la sirenita porque se va a ahogar. Porque este le da a la sirenita y que no, nada. Que no le gusta el agua. Bueno, acá te ando haciendo ejercicio porque alguien no me dejó entrenado hoy. Entonces tengo que hacer ejercicio así. No, ¿saben? Yo lo dejé quizás una hora ese ejercicio y después vuelve todo cansado y me dice, no dice nada. ¿Tarías el piercing de la nariz? No. ¿No? ¿Qué te harías? ¿Qué piercing? El del umblio. ¿Han aprendido que tatuajes no? Tatuajes no, manos. Se dicen baby el uno con el otro. Baby, se me callan, se me va. Ya murió. ¿Qué te doy bien con tu estrategia? ¿Ah? Te doy bien con tu estrategia. Comenta este dit donde dice, él estaba en sus peores, pero llega ella. Y también obviamente le comenta a ella por qué no. Y parece que son el sol y la luna. Todo así en tono romántico lo que pasa entre ellos dos. Igual, el que está un poco de enojado es el hermano de Augusto porque le van y le tienen en hate. Entonces dijo, te voy a responder porque ya me canse. Ose, dile a tu hermano que no sea un acosador. Demonio 978. Una niña de 10 años que no tiene otra cosa que andar hablando boludeces. ¿Y por qué no vaya a hacer tarea, mija? Vaya a hacer tarea de que habla pavada. También que no te guste un perfil u otro. Que la persona que amás esté siendo atacada. Que la voy a defender como una fiel soldada. Contenido, contenido, niña. Contenido. De verdad me dio mucha risa. Eso le pasa por ir a tirar hate a gente que no tiene nada que ver en el asunto. Ya un poco más tarde empezaron a hacer un en vivo donde ahí se empezaron a responder algunas preguntitas. Y lo que queríamos saber es cómo se conocieron. Y mira que fue también otra casualidad del destino. ¿Quién le habló? ¿A quién fuera colaborando? ¿No? Yo había seguido ella. Hace como... No sé, antes de que vinieras a... Fue re loco. Porque yo la había seguido ella. Antes de que vengas acá a Los Ángeles, ¿no? Sí. Fue en el que tres días antes de que venga a Los Ángeles. O dos. Y me aparece un video una vez de ella. Y entro al perfil de Instagram. Y veo la historia y decía a Los Ángeles. Y que lo cuesta. Y fue acabado el día que vine. Me escribiste. Sí, sí, por eso. Yo dije que andaba a Los Ángeles. Pero fue re loco porque yo la había seguido hace dos o tres días anteriores. Y después cuando ella llegó a Los Ángeles después de tres días. Entro en su perfil de Instagram y veo que estaban a Los Ángeles. Y dije yo, ¿qué? Sí. Me quedé ahí que andaba por acá y nos juntamos a grabar. Sí, así. También, ¿qué les gusta físicamente a Nicole de Augusto? ¿Qué te gusta físicamente de Augusto? Tus ojos. ¿Sí? Nunca me había dicho eso. ¿Qué te había dicho? Tus pestañas. Son mi conocimiento. Son mi... Yo creo que le gusta todo más que los ojitos. No sé, yo solo digo. Además, estaban hablando cerca que ya como saben que lo están shippeando. ¿Cuál sería el nombre? No están claros con eso todavía. Nosotros vimos de Cheros. Vale, que somos Cheros. Chero, ¿no? Pero si tuviesen que ponen un nombre, ¿cómo sería? Augusto. No. Es muy básico y muy aburrido. Ni... Algo básico. Augusto, ni Augusto, ni Gus. Ni Gus. No, tuviera que ser algo bien original y algo diferente. Está bien. Bueno, gracias. Lo que sí no responde es acerca si se va a quitar o no el tatuaje que ya tiene. ¿Qué va a pasar con tu tatuaje? Ya lo esperaba. Ya lo esperaba. No, ya para poder tomar eso. Tranquilo. Ya me te lo acabo de hacer. Sí. Nosotros sabemos ya qué tatuaje estamos hablando. Así que encima se quería hacer otro. Ya no, Augusto, por favor. Piensa un poquito, mano. Piensa un poquito. Y entramos a las preguntas como que ellos son opuestos. Por eso eran el sol y la luna. O al revés. Dicen que se me da un poco de sol. Sí. Sí, tengo una conexión. Hay muchos aspectos. Hay muchos aspectos. Hay muchos aspectos que no dimos cuenta que estamos conectados. Pero es que, ¿sabes lo raro? Es como que somos al contrario total. Pero total. Total. Todo, todo. Es sol y luna. O sea, en serio. Si te lo haré un sol, es más, por lo tanto, va a quitarme. Yo tengo una luna y ella tiene un sol. Pero son muy inversos. Lo que ella hace para un lado, yo lo hago para el otro. Es muchas cosas. Es como que estamos así y me la ponete de palo. Que si alguna vez se han besado. Se han recontravesado, creo yo. Pero bueno, es lo que dicen ellos. A ver. Dice. ¿Se han besado para reforzar la amistad? Sí. Y que se han dormido juntos, como amics. ¿Dormimos juntos? Ustedes saben que yo soy tan caballero que la primera noche yo me dormí en el sol y le he dejado a dormir en cama. Hola, Brady. Mira, hasta me dormí ahí. Pero sí, sí hemos dormido juntos. Vamos a ver. Ay, espérate, es de chero. Está bien, Dave. Es de chero. La primera noche y las otras noches, amigo. Porque una noche no se quedaba. Yo la veo bastante tiempo. Y ahí. ¿Cuándo me quedo con este comentario que él dice? Yo solo le toqué la pierna. Porque cuando ella se acerca a la cámara parece que él está tocando algo atrás. Y abajo dicen. Estos de a ti ya se comieron. Y ustedes se sorprenden por una mano. Jaja. Estoy de acuerdo con la señorita. Nos dejaron con un miraditas. Esto me recuerda. ¿Sabes a qué? Esto es guerra cuando se quedaban mirando. Y no se podían besar. Y con esto los voy a dejar. Mientras tanto que me voy a hacer el segundo video. Ya vuelvo. Ahora a ver si. Esta vez sí no les voy a decir de que se queden aquí. Porque vienen más tarde. Voy a ir a almorzar primero y luego vuelvo. No sean así. También tengo que comer. Igual por si acaso si todavía no me siguen. Pueden ir a Chisme Sumo de Instagram. Donde ahí yo cuelgo todos estos videos diariamente. Para estar al día con las noticias. Y ya acá venimos a comentar la cosa y a chismear. Así que vayan a seguirme a Chisme Sumo en Instagram. Llegaremos a mil. Llegaremos a que sí llegamos. Y ya vuelvo yo.